Muy bien, Trolli, pude empezar el juego. Tampoco era tan difícil, solo había que escribir el nombre en el buscador. Pero recuerda que soy un perro y con mis patitas es difícil escribir en el teclado. Bueno, silencio, que ya estamos jugando. Claro que sí. Mira, ya le puse ropita a estos dos hombrecitos. Al parecer, cada objeto representa una melodía distinta. ¡Guau! Trolli, estoy haciendo música y de la buena. ¿Y por qué no le contamos a nuestros suscriptores a qué estamos jugando? Es verdad, hoy estamos probando el Sprinky Spranky. ¿Se llama Sprunky Incredibox? Sí, a ese también lo vamos a jugar cuando terminemos este. Lo estamos jugando ahora, cabeza de tonto. Ahora no estamos jugando a nada, estamos haciendo música. Porque es un juego de hacer música. ¡Guau! Escucha esta melodía, parece muy pegadiza. Puedo entender por qué este juego se volvió tan popular. Parece que los Sprunkys suenan muy bien, aunque me gustaría cambiar al marrón por otro. ¿Y por qué quieres cambiar al marrón? Porque me da ganas de hacer caca. ¿Cuántas veces te digo que vayas al baño antes de empezar un gameplay? Déjame probar cómo suena el violeta. ¡Vamos, cuernitos, canta! ¡No funciona! Lástima, parece que a este no le pagaron lo suficiente para cantar. Deja que pruebe qué hace la computadora. Quizás podamos jugar al Minecraft dentro de este juego. ¿Cómo piensas que vamos a jugar a un juego dentro de un juego? No lo sé, pero la tecnología avanza a pasos agigantados. Tienes razón, si no, míranos a nosotros. ¿Qué tenemos? Somos inteligencias artificiales. Habla por ti mismo, yo solo soy un perro. Tienes razón, tú de inteligente no tienes nada. ¿Puedes dejar de molestarme mientras juego? Ahora quiero ponerle una gorra al conejo rosa. ¡Ay, qué pasó! Se me salió todo. Pero, ¿se puede saber qué fue lo que tocaste? Solamente intenté ponerle un sombrero al conejito. Pues, parece que no le ha gustado porque ahora los Sprunkys están enfadados. ¡Enfadado! Perdón, juego. Prometo jugarte mejor la próxima. ¿Qué? Mike, mira la apariencia de ese Sprunkys. Es terrorífica. Quizás sean sus versiones .exe que vinieron a atacarnos. ¿Por qué siempre terminamos peleando contra los .exe? Porque a los suscriptores les gusta y dan vistas. Están todos cambiados. Son terroríficos. Tengo miedo. ¿Puedo dormir contigo esta noche, Trolly? Claro que no. Siempre ensucian la cama con pelos y con comida. Busquemos uno que no dé tanto miedo. Sí, mejor elige otro. El violeta se ve lindo. Creo que le atinaste, Mike. Este parece estar bien. ¡No! ¡Violeta malo, violeta feo! Probaré a sacar el verde. Ponle el árbol. Seguro que no sabe cantar. Ahora sacaré a Mayo. Es un Mayo amarillo. Debe ser un Super Saiyan. Este parece bastante alegre. Seguramente no nos hará daño. ¡Sigue cambiándolos! ¡Pon los que se vean más buenos! Mira, un gato blanco. Se parece a Xenix. Cambia al naranja, que da mucho miedo. ¡No! Ese parece tener un buen corazón. Cambiaré al árbol. Pero, ¿qué le pasó al conejo rosa? Parece atropellado. ¡Se manchó la cara con salsa de tomate! ¡Mike! No creo que eso sea salsa de tomate. Ahora me dio hambre. Quiero comer fideos con salsa. Le quitaré sus personalidades a todo. Tal vez así se vuelven buenos. Muy bien. Deja que elija a los mejores. Verás qué buena canción hago. ¿Qué? ¿Pero siguen siendo demoníacos? No importa. Ya me estoy acostumbrando a sus caritas. A ver, pon al mayo. Está bien. Veamos qué sonido hace. El mayo se ve un poco callado. Quizás tenga vergüenza de cantar en público. ¡Probaré con otro! Pon al verde, que sonaba bien. Estamos haciendo una gran canción. Sí. Al final, el juego de los Incredibox Sprinkie es bastante entretenido. ¡Trolly! ¿Crees que estamos ganando el juego? No lo sé. No parece que estemos consiguiendo ningún punto ni nada. ¿Y cómo se supone que pasaremos al nivel 2? No quiero asustarte, pero parece que no hay segundo nivel. ¿No hay un nivel 2? ¿Y cómo llegaremos al nivel 3 si no hay un nivel 2? En la página oficial había más juegos. Tal vez uno de ellos sea el segundo nivel. Muy bien. Entonces, vamos al nivel 2 del Incredibox Sprinkie. Y ya estamos en el nivel 2. Parece que el terror subió al doble. ¿Por qué ahora están más feos? Sí, parece que todos los Sprinkie fueron atropellados. Deberían mirar a los lados antes de cruzar la calle. Eso es mucho, muy importante. ¿Qué sonido hará el de los platillos? Pues, sonido de platillo. Oh, tu respuesta es muy inteligente. Muy bien. Si la pregunta es tonta, la respuesta también lo es. Venga ya, déjame probar al rojo. Prueba con otra melodía. A mí no, no me gusta esta. Bueno, no es una música que pondría para ir a dormir. Esta canción literalmente levantará a los muertos. El verde se ve bien. Mira, tiene una motosierra. Parece como Jason de la película de Halloween. Qué bruto. Jason no es de la película de Halloween. ¿Ah no? ¿Y de cuál es? Jason es de la película Pesadilla en la calle Elm. Parece que lo está cortando a su compañero el rosa. ¡Ey! Verde, déjate de juego con la motosierra o te saco. Deja que suene un momento la canción que se escucha muy bonita. Bonita, de un estilo oscuro y demoníaco. Aprovecho para decirle a los suscriptores que si no se han suscrito al canal de MyCrack Fans, que están esperando. ¡Suscribaos! Si ya son suscriptores, no pueden volver a suscribirse. Bueno, ellos entendieron lo que dije. ¡Suscribaos! ¡Y activad la campanita! Siento que a la canción le falta algo. Voy a quitar la computadora. Vamos, pon a todos los demás Sprunky. Quiero verlos a todos. Quitaré al Celeste, que es medio aburrido. Entendí el chiste, sí. Como digas. Mira, aquí está Sprunky Árbol. Ese es malísimo. Pon otro. El árbol le da vida al lugar y es bueno para generar oxígeno. Si no me va a hacer caso, déjame jugar a mí. Es mi canal y yo juego. Además, tú no sabes hacer música tan buena como la mía. Míralo, cómo baila el mayo. Parece que volvió a tomar su jugo de chiles picantes. La última vez que tomó ese jugo, estuvo una semana internado en el baño. Sí, lo recuerdo. Teníamos que hacer nuestras necesidades afuera, en los arbustos, como si fuéramos perros. Mike, lamento informarte que tú, si eres un perro... Un perro, pero con vergüenza. A mí me gusta hacer del 2, en el baño. Nadie quiere escuchar cómo te gusta hacer. La gente quiere oír la canción que estamos creando. Está bien, está bien. Déjame probar estos. Creo que tengo una idea de la melodía que busco. ¿Por qué no pruebas con el Celeste? Ese sonaba muy bien. Nah, Celeste sonaba medio mal. No me causó gracia cuando lo dijiste por primera vez. Y no me causará gracia, aunque lo repitas de nuevo. Bueno, ya he puesto el Celeste. ¿Estás feliz? Feliz, como una lombriz. Mira, ahora he puesto dos Celestes. Ponlos al revés, para que parezcan un solo personaje. Es que no recuerdo dónde lo conseguí. Es porque eres tan distraído. Si estos Spunkies fueran hechos de comida, seguro que los recordaría. Mucho hablar me ha dado hambre. Vamos a comer. No, aún falta el tercer nivel. Es el más difícil. Pues va, vamos a intentar con el nivel 3. ¡Eh, Trolli! ¿Qué dice? No sé leer en inglés. ¿No sabes leer en inglés? Ni en inglés ni en español. Nunca he ido a la escuela. Soy simplemente un perro. Decía que nos vamos a morir de miedo jugando a esto. Y puedo ver que es cierto. Cada fase, los Spunkies se ven más horribles. Mira ese, cómo golpea sus ojos. El de al lado mueve la lengua igual que la cola de un perro. El tercer Spunkie. Parece bastante gracioso. ¿Qué? ¿Por qué lo quitas? Si te gusta, significa que no da miedo. Y este es un juego de terror. Lo quitaste solo para molestarme. ¡Vamos, admítelo! Está bien, lo admito. Lo quité para molestarte. Y no te sientes mal que te haya descubierto. No, en absoluto. Me gusta molestarte. Es mi deporte favorito. ¿Sabes qué? Eres un perro muy malo. Muchas gracias. Este nivel tiene un aspecto muy rojizo con tonos amarillentos. Me pregunto si habrá Spunkies verdes o azules. Tranquilo, los voy a probar todos. Recuérdalo, dice el dicho. Es mejor un Spunkie conocido que uno por conocer. Eso no tiene sentido. Te tocó otro amarillo. Seguro que no hay verde. Vaya, este sería el Spunkie verde. La verdad es que da miedo. Tiene un ojo colgado. Tiene el ojo colgando porque miró la televisión de cerca cuando era pequeño. El azul también miraba la televisión y el celular todo el día. Le voy a sugerir unas gotas para que se ponga. Pon otro rápido. Pero que no sean más Spunkies con ojos extraños. Yo no elijo. Este juego es súper al azar. Por fin nos tocó el violeta. El violeta me recuerda a los Teletobbies. Que sí. Ya me lo dijiste varias veces. Voy a quitar a Xenix lastimado. Y voy a poner otro. Creo que voy a probar este. Mira, otro árbol. Este tiene una sonrisa contagiosa. Lo único contagioso que hay aquí son tus pulgas. Es tu responsabilidad que no tenga pulgas. Tú eres mi dueño y me debes cuidar. Es verdad. Volviendo al juego, te pregunto qué te parecieron estos niveles. El juego está bien, un poco desagradable, pero no da miedo. Creo que el Incredibox Sprunky es un juego único de ritmo y composición musical. Con un toque de terror que lo hace genial. Además, tiene un sistema dinámico para crear ritmos y mezclar sonidos. Sus canciones son muy pegadiza. Trolli, de estos tres niveles que hemos jugado, ¿cuál fue el que más te gustó? Me han gustado los tres. Cada uno más terrorífico que el otro. Pero si tengo que escoger, me quedo con el nivel 2. Yo voy a elegir el nivel 1. Tenía los personajes más clásicos y se podía jugar tanto con sus versiones buenas como con las maléficas. Mike, si a los chicos les gusta mucho este video, ¿te gustaría seguir probando fases del Incredibox con Sprunkies? Claro que sí, pero depende de los suscriptores. Tienen que darle me gusta al video. Ya saben, dejen su like para más de este juego. Y comenten qué otro juego les gustaría que probemos. ¡Nos vemos en otro video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!